Primero agradecerles la presencia de ustedes, sabemos que los medios de comunicación son muy útiles para este tipo de difusión, entre otras cosas que realizan. Sí, mirá, este grupo se formó un poco charlando con el director de cultura que me dijo que tenía ganas que se hiciera esta obra, qué sé yo, y bueno, entonces charlando con él empezamos a elegir el elenco, la idea era que hubiera gente participante de todos los elencos, de la mayor cantidad de elencos de salto. El desafío de Tutte Cabrero no es una obra sencilla, ni de poner ni de ver, te diría, pero creemos que los actores han trabajado muy bien y la obra trata en realidad de una cosa muy actual que es el problema laboral y Tito Cosa la escribió originalmente para tres hombres protagónicos, nosotros hemos cambiado, nos hemos tratado de actualizar y hemos puesto tres mujeres como protagonistas de la obra. No voy a contar mucho relacionado con la obra, pero bueno, el tema es que son tres dibujantes que trabajan en una empresa de arquitectos y en un momento llega la decisión de prescindir de una de las tres dibujantes. y le piden que decida entre ellas cuál va a ser la que va a dejar el lugar. Bueno, a partir de ahí aparece todo lo que aparece en las relaciones laborales, en las relaciones familiares y lo que tiene también esta obra que juega permanentemente entre el pasado y el presente, entre los recuerdos de los actores, de los protagonistas y la actualidad con lo que está pasando. Digo, un poco por ahí viene la cosa, obviamente que no vamos a contar toda la historia porque si no ya sabría la gente con qué se va a encontrar, digo, ¿no? Pero, en fin, estamos muy contentos. Acá está el elenco, ustedes verán, Nora, Carla, Leonel, ¿quién más está? Juani, Paulita, lo ven acá también al ruso que es un productor de lo mejor que tiene Salto, sin ninguna duda, es una de las personas que no es chiste, digo, es real. Hacer la producción de una obra es mucho trabajo, mucho, aunque uno diga, bueno, pero tienen eso nada más, pero todo eso hay que conseguirlo, hay que montarlo, hay que montar luces. Entonces, vamos a estar, vamos a estrenar la obra el viernes 12 en el Club Compañía a las 9 de la noche. Y las entradas van a estar en ventas y reservadas, cada una de las personas que estamos acá vamos a tener y, bueno, obviamente está circulando por Facebook, se pueden comprar y adquirir también en el día del estreno en compañía. En realidad, nosotros pretendemos que si es posible que se reserven antes por una cuestión de localidad, de capacidad, digamos. No va a haber más de 100, va a haber 100 localidades, 80, 80 localidades por función. Vamos a ir el viernes, sábado y domingo, viernes 12, sábado 13, domingo 14, y después vamos a pasar al sábado y domingo del otro fin de semana, también a las 21 horas. A mí me gustaría, si me das un lugarcito, no sé, Nora, le voy a pedir como actriz, una de las actrices desde mi punto de vista, claro, está con una formación muy, muy, muy grande e interesante y con una capacidad laboral que realmente me llama la atención. Es una reinterpretación por varios motivos, primero porque estaba hecha para hombres y estamos siendo mujeres y segundo, bueno, porque si bien está hecha en otra época, en este momento también resulta bastante actual el tema del trabajo, cómo conservarlo y qué significa para cada uno, ¿no? Y qué se juega en cada uno un puesto en un determinado lugar, en este caso, bueno, es una empresa. Así que, bueno, para mí fue una hermosa experiencia, difícil porque la obra no es fácil con esto de ir y venir en los recuerdos y cambios de estados y demás. Bueno, pero contenta porque, bueno, armamos un hermoso grupo y, bueno, todos hemos tenido un compromiso enorme y la verdad que los trabajos están muy bien. No, no, yo solamente quiero agregar esto, que, préstamelo, porque si no, no me escucha. Quiero agregar esto, acá a mi izquierda la tengo sentada a Carla, Carla hace aproximadamente ocho años que no sube al escenario y la verdad que recuperarla para el teatro va a ser un lujo para los espectadores poder verla en acción, digo. No, no, sí, yo estoy convencido de eso. Obviamente que podría hablar, digo, por ejemplo, y lo voy a dar como ejemplo porque es muy importante, hay uno de los actores, que es Leonel, que hace tres personajes a la vez. Van a ver tres personajes totalmente distintos y los hace un solo actor. Y bueno, están invitados, obviamente, todos, el público, toda la gente de Salto que tenga ganas de venir a ver una obra interesante, copada y actual, realmente actual. Digo, los vamos a esperar con mucho agrado y vamos a charlar un rato después de la obra seguramente con los presentes. ¡Gracias!